Ducati continúa la evolución de la Fight Formula ganadora para permanecer en la cima del segmento con los modelos B4 y B4S, junto con la más exclusiva B4 SP2, que ofrece un nivel de equipamiento inigualable según la marca. Esta moto se presentó en el 2020, fue un éxito instantáneo en Europa y estableció nuevos puntos de referencia de rendimiento en el segmento de las Naked Superdeportivas. Apreciada por su estética agresiva y minimalista, caracterizada por un frente inspirado en el Joker de la serie de cómics. Esta evolución tiene como elemento clave la falta de carenados, el manillar alto y ancho, un peso de 178 kilos, un motor de 208 HP Desmosédici Stradale, alas piplano y paquete electrónico de última generación. El nuevo cuadro frontal y el Desmosédici Stradale se dejan al descubierto tanto como sea posible, con una carrocería mínima y líneas aerodinámicas creando una combinación limpia y esencial. Esta moto está disponible en una decoración grey-nero, con contraste entre el gris y los distintos tonos de negro. Carrocería oscura y lúcida, que resalta los componentes técnicos como los frenos y la suspensión, y le da a la moto un aspecto cada vez más agresivo, pero refinado. El motor que porta de 1103 centímetros cúbicos, capaz de generar 208 HP a 13.000 revoluciones por minuto y 123 Nm. Ha visto una calibración revisada para que coincida con el diámetro más grande de la salida del silenciador, introducido para reducir la contrapresión del escape. En el lado derecho se encuentra la tapa de embrague de la Panigale B4, que permite montar el embrague en seco y la protección de la tapa de embrague fácilmente. El negro mate de la carrocería, combinado con el acabado de carbono mate de las llantas y las aletas, contrasta con los detalles en vivo rojo y el brillo del tanque de aluminio cepillado, que también encontramos en las tapas laterales de los radiadores. La Street Fighter B4 SP2 está equipada con llantas de carbono de 5 radios divididos, que son 1.4 kilos más livianas que las de aluminio forjado montadas en la Street Fighter B4S, capaces de reducir el momento de inercia un 26% en la parte delantera y un 46% en la parte trasera, lo que hace que la moto sea mucho más ágil y ligera al cambiar de dirección. Los cálipers de freno son Brembo Stilema R, brindan una alta potencia de frenado y un rendimiento excepcionalmente consistente incluso en el caso de un uso prolongado en pista. El motor está equipado con embrague seco que proporciona una función antirebote mejorada, incluso en las situaciones más agresivas y más fluidez en todas las fases de no aceleración, esencial para ser eficaz en la pista cuando se conduce al límite. Las suspensiones son marca Hollins, han visto una actualización con resortes hidráulicos idénticos a los de la Panigale B4, que brindan al motociclista la confianza adecuada para conducir al límite. Una amplia gama de accesorios te permite personalizar esta moto, haciéndola aún más deportiva, empezando por el escape Ducati Performance Akrapovic, que permite una reducción de peso de 5 kilos y eleva la potencia máxima a 220 HP. Esta nueva combinación del chasis y el paquete electrónico más amplio y eficaz, nuevas curvas de torque para cada marcha, modo de manejo enmojado y modo de motor full, entregando toda su potencia. Si te gustó este contenido, descubrí mucho más en MecanicaDeLaMoto.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!